De otro lado, la flota rusa atacó con misiles Caliber 180 objetivos desde el inicio de la operación militar en Ucrania o invasión como la catáloga Occidente. Esto es primera vez que la tripulación de la flota rusa da a conocer estas cifras por parte del vicealmirante Víctor Sokolov, que consiguió una entrevista en el aniversario de la flota del Mar Negro y brindó esta información. Desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, los buques de guerra y submarinos de la flota del Mar Negro equipados con sistemas de misiles Caliber, han atacado más de 180 instalaciones críticas del ejército ucraniano, señaló el comandante de la flota, el vicealmirante Víctor Sokolov, en una entrevista concedida al rotativo Krasnaya Zvezda, según el comunicado. Los principales objetivos fueron estaciones de radar para sistemas de defensa aérea, puntos de despliegue temporal de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, depósitos de municiones de cohete y artillería, depósitos de combustible y lubricantes, bases aéreas y estaciones del ferrocarril, sostuvo el oficial en la entrevista que se celebró con motivo del 13 de mayo en el aniversario de la flota del Mar Negro, una de las cuatro que integran la Armada rusa. Las unidades navales costeras, según este informe, atacaron 70 objetivos enemigos, agregó Sokolov. Además, precisó que en estos ataques participaron los sistemas misiles Bastión y Val e impactaron en los puestos de mando de las Fuerzas Armadas Ucranianas y los barcos de superficie. La nave de la flota rusa también fue atacada por Ucrania en varias oportunidades al respecto. El Ministerio de la Defensa informó que en la noche del 24 de abril, el ejército ucraniano atacó la flota del Mar Negro en Sebastopol contra lanchas rápidas no tripuladas y el ataque fue reperdido.